octubre de 2012 un toyota prius partía desde buenos aires y atravesaba la cordillera de los andes en lo que era la primera travesía eco solidaria entonces con la misión de llevar donaciones a la escuelita correo salinas en lo más alto de la ruta 7 y en el pintoresco pueblo de polvaredas rodeada de impresionantes macizos de piedra esta cruzada fue creciendo con los años y sumando manos solidarias hasta esta quinta edición 2016 cuando el destino vuelve a unir a toyota cuyo motor y a esta escuela ubicada en un poblado que supo mostrar su esplendor en los años del ferrocarril y que hoy corre peligro de extinción así partieron las protagonistas cinco hilux 4x4 cargadas de cientos de donaciones en el claro objetivo de asistir a más de 100 niños de las escuelas la fundición de payata correo salinas de polvaredas y maría luisa tuagón en puente del inca de madrugada el equipo se reunió en el corazón del histórico departamento de las heras y emprendió la cruzada con el cargamento de mochilas con útiles centros musicales elementos de estudio para equipar las aulas manuales libros zapatillas agua mineral y alimentos el desafío esta vez era mayor la apuesta doble y la meta unir tres instituciones educativas de montaña a través del departamento de las heras por la ruta 52 de villavicencio surcando sus sinuosos y a la vez desafiantes caracoles de tierra en el marco de una postal única como la vista que entrega el mirador de la concagua estamos cruzando los caracoles de villavicencio rumba como patatas estamos atravesando casi la altura máxima un camino que podríamos decir ideal para las versiones de las camionetas que estamos manejando todas 4x4 versiones de srv srx al fin una frondosa arboleda característica de la villa de uspallata anunciaba la primera parada del marco de los mapas solidarios la escuelita la fundición donde 57 chicos esperan junto a celadores y maestros para mostrar sus dibujos sobre la cruzada solidaria y recibir la charla sobre la fauna autóctona por parte de la fundación aves argentinas y con estas cosas ellos se asombran tanto porque no son cosas que no las ven a menudo no es lo mismo este alguien de la ciudad que está acostumbrado a las camionetas a este tipo de cosas que que los chicos de acá así que realmente está yo los veo a todos con unas caritas de contento de satisfacción igual que nosotros también los maestros lo que han traído ahora espectacular realmente lo vamos a utilizar no solamente en el 2017 sino que como va a formar parte de la biblioteca escolar quizás hasta que no vuelva otra donación van a ser utilizados estos libros palabras de agradecimiento docentes emocionadas hasta las lágrimas y caritas felices coronaron la primera jornada que nos llevaba a hacer noche muy cerca de la majestuosidad del parque Aconcagua la verdad que una experiencia lindísima yo nunca particularmente nunca había participado de ninguna experiencia de ese tipo y la verdad que bueno que llegar con las camionetas con las que bueno trabajamos todos los días en otro tipo de cosas y poder digamos ser parte de algo así la verdad que es lindísima es una experiencia espectacular y ni hablar terminando con el Aconcagua acá de fondo es maravilloso al otro día la salida del sol nos marcaba el camino hacia una escuelita que ya nos había recibido en 2012 la hospitalaria y a veces olvidada correo salinas ahora cuando les dije que los chicos que venía una nueva travesía hubieron algunos que me dijeron ah es la misma que viene a traer el auto porque se acordaban de esa vez que nos estuvieron visitando y fue una experiencia que ellos no se olvidan ustedes imagínense que acá estamos bastante alejados de todo entonces cualquier experiencia de otras personas que lleguen a la escuela para ellos es fantástico esta institución está emplazada en Polvaredas un pueblo que desde el cierre del ferrocarril ha ido perdiendo a los integrantes de su pequeña comunidad quienes emigran en busca de fuentes laborales los niños de primaria y jardín salieron al frente del establecimiento junto a sus maestras para recibir felices sus mochilas con útiles gorras alimentos y un elemento vital para ellos como lo es el agua el hecho de las donaciones que ustedes nos han traído son sumamente útiles y como bien dicen el agua es oro para nosotros es más que oro como les decía en invierno se nos congelan las cañerías y bueno estamos a veces una semana sin agua y en verano con el calor y con las crecidas del río viene con mucho arrastre entonces el agua es barro muchas veces sale con bichos entonces es imposible que los niños tomen ese agua muchas gracias muchas gracias muchas gracias el viaje continuó con las montañas de testigo hacia la altura y la belleza de los paisajes de puente del inca los alumnos las maestras y papás de la escuela nos recibirían con un caluroso abrazo y un gran cartel de bienvenida allí en los meses de invierno la nieve y viento blanco aíslan a la población siendo frecuente la interrupción de las clases eso motiva la necesidad de contar con manuales y libros de estudio para que los chicos puedan continuar estudiando en sus casas mientras cesan los crudos temporales un entretenido partido con los chicos de la última escuela de frontera en territorio argentino muy cerca del límite con chile nos anunciaba que esta quinta travesía eco solidaria llegaba a su fin batiendo un récord de donaciones gracias a decenas de empresas solidarias que hicieron posible aportar un granito de arena para que más de 100 chicos puedan continuar sus estudios en mejores condiciones gracias y hasta un próximo desafío nos vemos este próximo video el martín el martín el martín el martín el martín la Gracias por ver el video.